Dragonite. Quedé fascinado al contemplar por primera vez el Dragonite gigante del faro débil a la temprana edad de 7 años. Todo el mundo creyó que se trataba de la silueta de un Pokémon legendario hasta que nos dimos cuenta de que Pokémon pertenecía. Desde entonces siempre he sentido una conexión especial con él. Casi 4 años de aventuras sin lograr el mejor ejemplar de su especie. Pero eso está a punto de cambiar.